En la cena de la isla, en el chico que el niño se conoce a mí como Mero, Mero, Mero. ¿Sabe que yo me la pico de ahí en un salón, Mero? Migo, mi señor Mero, para el pico de tu comunsiva. Señor Mero, al barrio de su mamá, es aquí. Y tengo hoy mañana, a fequearme, a fequearme con pizza. ¿Para que yo me la pico de ahí? ¿Sí, no? Tengo la imuta, con el cuadrado. Tengo la verme de ahí. Tengo la comida, toma, con la leche se hace de la comida. ¿Ve? 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 y 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